Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Edlu Vlog. Señores, en el día de hoy le traemos un video super especial. Pero antes de darte los promenores del video, recuerda que si tú estás en este canal necesitamos tu apoyo. Así que en ese botoncito rojo que está ahí debajo dale a suscribirse, dale like y comenta que cosas te encantaría ver en este canal. ¡Suscríbete al canal! Es un caos en el sentido de... ¡Súper caro! ¡Súper caro! O sea, yo creo que te da más económico comprar vestido. Señores, y la historia más chula de todo esto son mis vestidos. No, sí, mis vestidos. Porque la señorita aquí quería dos vestidos. Ella quería uno a las rodillas y el otro lo quería largo, súper fabuloso. Entonces yo estaba buscando vestidos súper sencillos. O sea, vestidos sin muchas elaboraciones de piedras. ¡Wow, wow, wow, wow! Nada de eso. No. Yo quería cosas sencillas porque yo también me maquillaje a lo que era sencillo. También me he peinado lo que era sencillo. O sea, yo todo lo que era sencillo porque para mí las cosas sencillas como que son un poquito más bonitas. Como que un poquito más profundas de apreciar. Así que la señora aquí como últimamente estaba obsesionada con Shane. Señores, yo me fui al buscador de Shane y puse White Dress. Señores, qué cantidad de vestidos más bellos me salieron. Yo les voy a dejar por aquí las fotos de unos vestidos a bajo costo que hay en Shane. ¡Bellos! ¡Oh, my God! Uno sí quiere morir, uno solo quiere comprar todos. Pero le voy a dejar por aquí al menos cinco opciones de vestidos que claro, no son las mías. Al fin. Entonces ahora vamos a ver mis vestidos. El primer vestido que yo elegí fue este vestido tan bello. Elegí este vestido blanco como súper sencillo. Como es súper nice. Como hasta las rodillas. Súper cool. Y todo, y todo, y todo. Llevándome de las medidas de Shane. Que se las voy a también a dejar por aquí. Siempre en Shane. Cuando ustedes vayan a comprar de Shane. Chequeen las medidas por cada prenda que van a comprar. No se lleven ni que yo soy Ella en Shane. No se lleven de eso. Chequeen las medidas. Porque yo tengo vestido S y tengo vestido L de Chequeen. Y los dos me quedan bien. Dependiendo si vas a tomar un vestido con goma, sin goma, muy pegado, un poquito desahogado. Tienes que tener cuidado siempre con las medidas. Pero vamos a seguir hablando de esta hermosura. Bueno señores, continuando con este video. Me acaba de llegar este vestido de Shane. Que son mis dos vestidos de novia. Que compré. Decidí comprar dos. Porque yo estaba buscando cosas sencillas. Y aquí en Santo Domingo. La verdad estaba muy caro para ir, para comprar y toda la cosilla. Y yo dije, no espérate mi amor. Porque yo no me puedo complicar. Ni mi mente ni mi bolsillo. Así que decidí buscar. Estos dos vestidos blancos en check in. Así que decidí buscar estos dos vestidos en check in. Así que vamos a probarlos. Yo ya me convié señores. Y debo confesarles que esto está bello. Esto está bello. Déjame enseñarles esta. Que yo elegí. A ver si me termino de subir. Déjame enseñarles esto señores. Miren que bello. Oh my God. Miren que bello. Esto está bello. Me encanta. Trae el. Para hacerle un. Less. Vamos a ver. Señores. Esto está bello. Bichísimo. Super. Como lo tengo como un white ankle. Entonces ustedes saben. Les voy a dejar una foto de como me queda. Que me la voy a tirar ahora mismo. Así que. Ay Dios. Dios. Que eso está bello. El precio. No me acuerdo cuánto. O que me costó. Pero se lo voy a dejar aquí. 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 El editor. Por favor. Que me la van a ir a poner para eso. Les voy a dejar el link. Como ustedes saben. Que este es. De Shein. Señores. La verdad. No puedo seguir estando. No puedo seguir estando. Ustedes superan. ¿Verdad? Así que vamos con el siguiente vestido. Y de verdad. No me arrepiento. Fue una muy buena opción. Nosotros nos íbamos a casar en enero. Yo pedí los dos vestidos en noviembre. Yo dije. Bueno. Ellos van a llegar en un mes. Y adivinen que llegaron en 12 días. Porque así. Cuando tú no estás esperando las cosas. Ellos llegan más rápido. Así que si usted encarga algo. No lo espere. Dígale al paquete. Haz lo que quieras. Llegas cuando quieras. Y te va a ver lo rápido que vaya a llegar. Así que yo lo quería pedir con tiempo. Para que llegaran con tiempo. Para así decidir si me iba a quedar con ellos o no. Y la verdad. No me arrepiento. Me quedaron bellos. Se quedé enamorada. Yo no sabía que unos vestidos con un costo tan bajo. O unos vestidos low cost. Me iban a quedar tan bellos. Y se iban como a adaptar tanto. A lo que yo estaba buscando. Así que esa es otra cosa. Cuando estás buscando un vestido de novia. O un traje para novio. O para las damas. O para quien sea. No te limites al precio. Ah no. Yo quiero un vestido de más de 100 dólares. No te limites al precio. Porque a veces las cosas más económicas. Te sorprenden muchísimo más. Que las cosas más caras. Y otra cosa es adaptarlo a tu bolsillo. Yo no podía pagar 6 mil pesos. Por un vestido alquilado por 24 horas. Entonces por eso yo comencé a ver opciones. De costos más bajos. Entonces. Y pasamos. Al siguiente vestido. Mi top ganador. No. En realidad. Si tú me pones a elegir entre los dos. Yo no sabría cuál elegir. Pero este otro vestido. Señores. Este vestido. Me dejó. Con la boca. Abierta. Yo se lo vi a la muchacha. Y normalmente. A la modelo. Perdón. Yo se lo vi a la modelo. Y normalmente. Tú no piensas. Que te va a quedar igual que la modelo. Porque normalmente. Esas personas que se dedican a esa carrera. Ustedes saben que es lo que. Yo pensaba. En realidad. Que el vestido también se va a ver diferente. Ah no. Eso es. Fue que lo modificaron. Para que sea más atractivo. Para que tú lo compres. Y la verdad. Señores. Este vestido. Me quedó. Hermoso. Ustedes van a ver mi reacción. Cuando yo lo abra. Este vestido me quedó hermoso. Oh my god. De hecho. Vamos a ver la reacción. Vamos a ver la reacción. Ahora de cuando yo lo abrí. Y ustedes van a ver. Como yo me puse. Señores. Ya me puse el otro. Y yo creo que con este. No con este se pasaron. Porque ese. Si está. Pecho. Le voy a dejar una foto. Para que me vean primero. Como se le vea la modelo. Plus. Como se vea a mí. De este yo pedí un size L. Así que les recomiendo. Que detenidamente. Vean las medidas. Compren una cinta. Se midan bien. Porque las medidas son. Exactamente como te las dicen. Así que. Sin más catora. Hablo. Y bla bla bla. Vamos a ver. Cómo me quedó este. Oh my God. Estoy muy emocionada. Miren qué bello. Qué lindo. Oh my God. Qué bello. Estoy bella. Regia. Es hasta los pies. Así que me voy a tener una foto. Se las voy a dejar ahí. Para que les digan. Qué bello. Qué bello. De largo. Se rastra un poquito. Pero a mí me gusta. Porque todavía yo no decido. Con qué me la voy a poner. Definitivamente. No podemos estar. Porque ya no quiero estar incómodo. Así que les voy a dejar las fotos por aquí. Miren el encaje. Es el tallo. Se está llaman muy bello. Voy a tener que comprar. Un bra. Sin tiro. Y que en la parte de atrás. Sea de los que son transparentes. Tienen que ser estragas. Y transparentes. Para que pueda ir con este vestido. Desde todos los lados. Me queda perfecto. Estos detallitos que se ven aquí. Se ven a piel. Pero no se ven de sudo. Así que si se siente. Es una niña recatada. Igual que yo. Lo puedo hacer sin ningún problema. Pero. No se ve mucho en la piel. Pensaba que se iba a ver un poquito más. Pero no se ve. No. Lo único que falta es. Que llega el día. Porque aquí estamos ready. Pero mientras tanto. Ya miren mi vestido. ¿Cómo los voy a usar? No se. ¿Qué complementos te voy a hacer? No se. ¿Qué peinados me voy a hacer? No se. ¿Qué maquillaje me voy a hacer? Tampoco se. Esto no se sabe. Donde vayas a parar. Así que quédate conectado. Para que veas. Sigas viendo este video de. Rumbo a la verdad. ¿Qué más? 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 Señores. Lo más importante de este video. Es aprender. Que tienes. Que establecer prioridades. En tu vida. Y a veces hay cosas. Que nosotras las queremos. De cierta manera. Pero tenemos que aprender. A ceder. Y hacerlas de maneras diferentes. Y aprender. A tener un open mind. Y a tener alternativas. Te enseñé en este video. Que si se puede hacer. Un outfit. Perfecto. Para tu boda. Con bajo presupuesto. Así que siempre recuerda. Tener en mente. El presupuesto. Que dispones. Que tanto estoy dispuesta. A gastar en esto. Y si me puedo exceder. O no. Sin afectar. Mi situación financiera. Recuerden. Suscribirse al canal. Dale like. Y comentar. Es totalmente gratis. Pero con esta acción. Nos estás ayudando a nosotros. A llegar a muchísimas más personas. Muchas gracias a todos. Por ver este video. Recuerda suscribirte. Dale like. Y comentar. También recuerda. Seguirnos en nuestro Tik Tok. Para que siga de cerca. Todas nuestras locuras. Muchas gracias a todos. Por su apoyo incondicional. Se despide. En el blog. Hasta otro próximo video. Muchos besos. Y muchas bendiciones. Para todos.